Duelo por equipos Luz verde, luz verde Vamos en cabeza Estamos perdiendo el combate Controlamos la situación Controlamos la situación Controlamos la situación Aviones líos situados encima ¿Vamos a tener un problema o qué? Avión de contraespionaje aguarda instrucciones Avión de contraespionaje en posición Desplegando contramedidas electrónicas ¿Vamos a tener un problema o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avión de contraespionaje listo para despliegue! ¡Hard! ¡Reportado! ¡Avión de contraespionaje situado encima! ¡Tiempo de misión del avión de contraespionaje al 50%! ¡Avión de contraespionaje sin combustible! ¡Muyo a la base! ¡Avión de contraespionaje! ¡Avión de contraespionaje! ¡Atención en vuestra zona de alcance! ¡Punto intermedio de vuelo de Harp indicado! ¡Han destruido tu inhibidor! ¡Face una bomba de contraespionaje! ¡Atención en vuestra zona! ¡Face una bomba de contraespionaje! ¡Face una bomba de contraespionaje en cuanto a la base! ¡Vamos! ¡Face una bomba de contraespionaje! ¡Atención en contraespionaje! ¡Gracias! 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 Avión espía enemigo en camino. La victoria está cerca. Hacedlo por la CIA. ¡Aquí estén! ¡Los movimos! ¡Gracias! 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 Hacéis que parezca fácil Bien hecho ¿Cuándo nos van a ofrecer un puto desafío? ¡Oh, gilipollas! ¡Mira a dónde disparas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!